Buenos días, estamos en pleno centro de Barcelona. Este tipo de chupano, escaparate, al lado de los bancos, ya lo estamos viendo a diario. Aquí en Barcelona, miles de personas sin techo durmiendo en la calle. Se estiman 3.000 personas sin techo. La inversión del ayuntamiento, más de 21 millones de euros que van para la gestión para Florentino Pérez, la empresa de Florentino Pérez. Luego también hay que decir que la Generalitat de Cataluña, en su presupuesto de 2007, prevé nada más que 335.000 euros de 2017 a 2020 para las personas sin techo. Esta es la realidad, no les importan los derechos humanos y ese tipo de escaparate de chupanos, en definitiva, porque son los sitios donde duerme la persona sin techo. Es una vergüenza y lo tenemos que denunciar todo a diario, porque los derechos humanos no se negocian, se defienden y tenemos que exigir a los políticos que cumplan con la carta de los derechos humanos.